¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a VIAV, el hospital clínico de Santiago. Esperará que se pronuncie la justicia para decidir si siguen alimentando a Andrea, la niña de 12 años, para la que sus padres piden una muerte digna. De cara a salvaguardar los derechos de esta paciente, de esta menor, y de acuerdo con el servicio de pediatría, con nuestro servicio de pediatría, con nuestros pediatras, se ha procedido a poner nuevamente en conocimiento del juzgado la situación y la situación actual para ver si refrenda el continuar con el plan terapéutico que autorizó en su momento en el mes de julio o si hay que llevar a cabo alguna actuación o modificación del mismo. Pablo Carvalho, muy buenas noches. El caso de Andrea ha llegado también a la política. Sí, hoy se ha pronunciado el secretario general del Partido Socialista, lo ha hecho en una entrevista radiofónica, Pedro Sánchez ha criticado, por cierto, el papel de la Junta de Galicia. Le ha respondido, poco después, Alberto Núñez Feijo. Lo que tiene que hacer la Junta de Galicia es dar curso y aceptar la petición de los padres de Andrea. Estoy dispuesto a regular la ley de muerte digna a nivel estatal. Iniciar un debate político de un secretario general de un partido que desconhece absolutamente a historia clínica, a escondicións médicas, una persona que me da la sensación que se acaba de enterar de que Andrea existe fa y unos minutos antes de entrar en una radio. Enseguida trataremos de hablar con la madre de Andrea y recordaremos un caso que conmovió a Galicia y a España. El de Ramón San Pedro, que acabó en el cine de la mano de Alejandro Amenábar. Hablaremos con Ramón Amaneiro, con su amiga, la persona que le acompañó en su deseo de morir, que culminaba en 1998. Lo hizo entonces ingiriendo veneno. Mariano Rajoy acaba de anunciar la fecha de las elecciones generales en una entrevista en televisión. El 20 de diciembre, unas elecciones a las que espera confluir la marea gálega. Mañana mismo en Santiago, Anova, Esquerda Unida y Podemos van a escenificar su acuerdo para confluir de cara a esas elecciones. El Vénega no va a estar y los motivos nos los va a contar en directo esta noche su portavoz nacional, Xavier Vence. Tercera jornada del juicio por la muerte de Asunta. Hoy era el turno de Rosario Porto y Alfonso Basterra, aunque solo ha llegado a declarar Rosario porque su intervención se ha prolongado durante seis horas. La madre ha negado a ser la autora de la muerte de la niña. ¿Mató usted a su hija? No, no maté a mi hija. ¿Lo digo? No, no maté a mi hija. No maté a mi hija. No, no maté a mi hija. ¿Estorbaba a su hija? No, por Dios. Tenemos todo preparado ya en una noche en la que tampoco va a faltar Rodrigo Rato. El mejor ministro de Economía que ha tenido España en muchos años que se llama Rodrigo Rato. ¡Gracias por ver el video! El caso de Andrea, de la niña Andrea, de 12 años, ha vuelto a reabrir el debate aquí en Galicia sobre la muerte digna. Un debate en el que hoy queremos meternos aquí en la primera parte del VIAV con personas que queremos que pueden aportar cosas interesantes a lo que está sucediendo en las últimas horas. Nos acompaña José Ramón Amorpan. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Doctor en Teología. José Ramón, hoy publicas una columna en las páginas de La Voz de Galicia. Quería preguntarte esto en primer lugar, en la que confiesas que te cuesta entender que sigan surgiendo polémicas como esta. Pues sí, sinceramente. Porque acabamos de aprobar, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma una ley de garantías de los derechos de las personas en situación terminal que yo no creo que hiciera falta, pero la hemos promulgado y que deja suficientemente claro todos los principios y todos los conceptos que están en juego en el caso de Andrea. Pero aparte de eso, es decir, es que el rechazo al tratamiento, que esto es algo que me gustaría precisar, porque aquí no estamos ante una limitación del esfuerzo terapéutico que se produce cuando la proponen los facultativos que atienden al paciente. Aquí hay un rechazo de un tratamiento. Y mientras a mí un médico no me diga lo contrario, no me lo argumente bien, una gastrostomía es un tratamiento. Y por tanto, el paciente o en su caso sus representantes, en caso de ser incapaces o de ser menor de edad, como es el supuesto de Andrea, pues pueden rechazar el tratamiento. También el tratamiento de la alimentación y de la hidratación artificial. Que en este caso sería tratamiento de la alimentación. Sí, pero es que además lo reconoce explícitamente la ley 5 barra 2015. Bueno, vamos a hablar de esa ley que por cierto se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Galicia, como hemos recordado en las últimas horas. Lo vamos a hacer también con Fernando Márquez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Acoruña. ¿Tiene la misma sorpresa? ¿Comparte la sorpresa con Amor Pan? Bueno, comparto la preocupación, quizá no la sorpresa, porque siempre hay una estimación excesiva de lo que van a resolver las leyes. Las leyes han de aplicarse y la vida y la complejidad de la vida es mucha más rica que lo que puede prever un texto legal. Y por tanto, y los tribunales existen por ello, tiene siempre un recurso de interpretación del caso concreto. Y ese es el que nos plantea dificultades. En cierto modo, como en medicina se dice, no hay enfermedades sino enfermos. Hablaremos de esto porque hay quien dice, bueno, ¿para qué tenemos las leyes? Y después con cada caso tenemos que recurrir a un juzgado para que nos aclare si hay que aplicar la ley o no. Porque creo que ustedes desde el Colegio de Médicos se han propuesto incluso como árbitros. Les han dado un sistema de arbitraje en relación con este asunto. Eso tengo que asumir la responsabilidad de la propuesta porque no ha sido tomada en el colegio. Bueno, en cualquier caso después la comentaremos. Adela Dumitru, muy buenas noches. Nos interesa también tu opinión sobre este aspecto. Y yo no sé en qué punto estás, de la sorpresa porque estos debates se sigan produciendo o de la prudencia que nos manifestaba Fernando Márquez. No, a mí no me sorprende que estos debates se produzcan simplemente por el hecho de que son temas muy espinosos y que dividen mucho la sociedad. Este tema de la eutanasia, todo lo que se ha hablado estos días, no estamos hablando de eutanasia, lo sé, pero se ha hablado mucho estos días. El tema del aborto, todos estos temas son polémicos, hay unos sistemas de creencias muy diversos en la sociedad, tocan fibras muy profundas. Entonces, bueno, yo creo que es por eso que estamos teniendo este debate. Ahora, efectivamente, la sorpresa que yo tenía frente a las noticias estos días es por qué no se trata esto como un tratamiento que se puede rechazar. Y entonces, ahí José Ramón yo creo que ha aclarado que podría ser tratado así y es curioso que no se trate así. Yo creo que esa es la pregunta importante entre otras o la pregunta con la que podemos empezar. Vamos a recordar parte del articulado de esa ley que, por si no quedará clara, se refiere de una forma explícita a la alimentación como tratamiento. Vamos al plato de informativos. Como decíamos hoy, han pasado muchas cosas, se han metido los políticos también a hablar del caso de Andrea o de las consecuencias del caso de Andrea, del debate que se ha generado en toda la sociedad. Pendiente de todas estas voces ha estado, como siempre, Uxia Rodríguez. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, Andrea se ha convertido en la protagonista de las últimas horas y su caso ha vuelto a abrir el debate sobre la muerte digna. Una muerte digna que reclaman los padres de la pequeña de 12 años y que avala el Comité Ético del Hospital Clínico de Santiago, pero que choca con el criterio del Servicio de Pediatría del Centro. Ahora, el CHUS ha pedido que la justicia se pronuncie sobre este caso. Ha recordado que el juez aprobó el plan terapéutico actual de la niña el pasado mes de julio, aunque sin hacer referencia a otro punto clave. El auto también dejaba claro que los médicos deberían tener en cuenta las consideraciones de ese comité ético. De cara a salvaguardar los derechos de esta paciente, de esta menor, y de acuerdo con el servicio de pediatría, con nuestro servicio de pediatría, con nuestros pediatras, se ha procedido a poner nuevamente en conocimiento del juzgado la situación y la situación actual, para ver si refrenda el continuar con el plan terapéutico que autorizó en su momento en el mes de julio, o si hay que llevar a cabo alguna actuación o modificación del mismo. Trataremos de poner todos los argumentos, todas las posturas encima de la mesa, pero para empezar vamos a conocer el caso de Andrea y cómo hemos llegado hasta este punto. La niña, recordemos, nació hace ahora 12 años con una enfermedad neurodegenerativa rara, grave e irreversible. Una enfermedad con la que ella y sus padres han convivido durante los últimos 12 años. El pasado 9 de junio todo cambió, su estado empeoró y Andrea tuvo que ingresar en el complejo hospitalario de Santiago, del que ya no ha podido salir. Según hacía público hoy, como acabamos de escuchar, en julio un juzgado aprobaba el plan terapéutico actual de Andrea, alimentación artificial y analgésicos para el dolor. Un auto en el que también se instaba a los médicos a tener en cuenta la opinión del comité ético, que en ese momento esa opinión no había sido consultada todavía. Y es que fue el pasado 14 de septiembre cuando el comité de ética asistencial del complejo recomendaba en un informe retirar esa alimentación artificial. Un informe que decía esto. Retirar a Andrea a medida de soporte vital cuestionada, NHA, por sonda PEG, que prolonga artificialmente a súa vida, sostendo a continuidade asistencial no complejo hospitalario. Implementar o tratamento sintomático das complicacións e, de darse o caso, da aparición de fame ou sede. De non ser posible ese control de síntomas, considerar a sedación paliativa como un tratamento posible e indicado. Deben considerarse na maior medida posible as necesidades dos pais no proceso do cuidado paliativo do paciente, cuidando tamén deles mediante comunicación apropiada e consideración das súas peticións e preferencias, a menos que causen malestar da paciente. Este informe recordaba también como acabamos de escuchar tener en cuenta las peticiones de los padres de Andrea. Ella se encuentra mal. Hoy a las seis y media de la mañana desperté con sus quejidos. No se puede permitir que con la luchadora, que fue siempre, que el pago que se le dé ahora en las últimas semanas o meses de su vida sea este, sea que se tenga que marchar de aquí con sufrimiento y con dolor. El caso es que el servicio de pediatría no está de acuerdo con el informe del Comité de Ética ni con la posición de los padres. Los padres aseguran que no hay ninguna obstinación terapéutica y que, por el contrario, si se le retirase la gastrostomía, el sufrimiento se agravaría. Recalcan que Andrea no depende de ningún aparato. Ayer, y tras una reunión de más de cuatro horas, pediatras y padres no lograron ponerse de acuerdo. Los profesionales que integran el servicio de pediatría de nuestro hospital están llevando a cabo una actuación en la línea que marcan los principios de la buena práctica clínica y de la ética asistencial, en absoluto practicando una obstinación o sobreesfuerzo terapéutico y tratando de dar cumplimiento a esa limitación del esfuerzo terapéutico que solicita la familia. El caso de Andrea ha provocado también un verdadero terremoto político y el presidente de la Junta ha salido en defensa de la postura del hospital. Feijó lo deja todo también en manos de la justicia. Lo que está haciendo el hospital en este momento es lo que lle mandó a justicia en el mes de suyo mediante un acto judicial. Todo lo que se está haciendo es lo que la justicia indicó. Ahora hay una nueva ley, entra en vigor el número de agosto, la familia plantea una propuesta ante las dúbidas de si estamos o no estamos. Los parámetros que la ley indica volvimos a solicitar esta mañana o exudado que nos diga cale a conducta que debemos de seguir toda vez que aquí se está falando de un ben superior que ten una persona que é a vida y en consecuencia lle corresponde a justicia que nos digan a menor prazo posible que é o que o hospital ten que facer para cumplir a ley. Algunos de los múltiples argumentos que tenemos para compartir esta noche en día 1. Pues muchísimas gracias, Uxía. Estela Ordóñez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Estela, la madre coraje, la madre de Andrea, ¿cómo estáis? Bueno, coraje cualquiera. No, es que sorprende la fortaleza con la que estáis llevando, supongo el atosigamiento de todos los medios de comunicación que en las últimas horas nos dejamos en paz. ¿Cómo estáis, Estela? Pues nosotros evidentemente tenemos que estar fuertes por nuestra hija, si ella sufre el doble y el triple que nosotros, ¿cómo no vamos a estar fuertes? Pero también indignados ante la postura del hospital, porque se están agenciando una medalla de que ellos ya limitaron el esfuerzo terapéutico. Cuando fuimos nosotros, que los ejercitó ya hace dos meses y pico ese esfuerzo terapéutico, ahora lo que solicitábamos era que le retiraran lo que le estaba provocando dolor, que es la gastrotomía y que la mantiene con vida y que la alarga un sufrimiento y que esa misma gastrotomía está conectada al estómago, que es un músculo que ya lo tiene deteriorado. De hecho, esa noche vomitó, pasó una noche muy mala y por el día igual. Y le tuvieron que otra vez bajar la velocidad de la máquina que la mantiene con vida, reposar el músculo del estómago y volver a conectarla. Pero claro, eso no lo cuentan ni eso no lo dicen. Bueno, pues vamos a hablar de cuál está siendo efectivamente la postura del hospital y de alguna manera también de la administración autonómica. ¿En qué situación está ella? Nos lo contabas ahora que ha pasado unas malas horas, especialmente malas últimamente. Últimamente y como la dinámica de estos dos últimos meses que se agravaron muchísimo más. Andrea tiene 12 años, la enfermedad no está exactamente diagnosticada. No, no, es una enfermedad regenerativa rara sin diagnosticar. Tenía ocho meses cuando detectasteis que tenía algún problema la niña. ¿Con qué síntomas empezó? Pues hasta los ocho meses estaba con un desarrollo normal hasta que empezó a retroceder, a dejar tanto de manipular como de masticar. Bueno, masticar me refiero a tomar por boca, por cuchara, ¿no? O lo que toma un bebé de ocho meses. Y después también las típicas taladas que pueden decir un bebé como mamá, guau, pan. Y ya lo último, la sedestación, o sea, ya no tenía ni equilibrio, o sea, que se convirtió físicamente en vegetal. Pero gracias a Dios que intelectualmente siguió conectada con el entorno y es una niña que nos pudimos y nos podemos comunicar sexualmente y con tejidos, por decirlo de alguna manera. De hecho, Estela, el entorno era tan estimulante, supongo que los médicos os dieron en principio cinco años de vida, una esperanza de vida de cinco años, y Andrea ha sobrevivido hasta los doce. Insisto en que esto indica que fue una niña estimulada y que vivió estos doce años en el entorno adecuado. Sí, sí, y que luchamos por ella porque ella siempre puso de su parte, ella aprendió a vivir con dolor, porque es muy triste decirlo, que una criatura que aprenda a vivir con dolor, pero ya ahora, llegada esta situación, a esta agonía, ya es un dolor insufrible en el que su cuerpo ya dijo basta, y ella misma, ya en la poca capacidad intelectual que le queda, nos mira diciendo, para pararme este dolor. En junio, Andrea, en Peora, entráis en el hospital clínico, ¿inicialmente pensabais que era una crisis más? Para nada, porque una trombopenia, que es con lo que entró, entró entre la vida y la muerte, tuvo una hemorragia gastrointestinal, con lo cual entró con tres mil plaquetas, que lo normal sería tener entre doscientas cincuenta mil y cuatrocientas mil. Mi hija ya entró casi muerta, y aquí lo que hicieron fue hacerle transfusiones, y nosotros creíamos que de todos los males que ella tendría, pues, que ya estábamos con enrocrinos, y con todo, porque sería otro mal más entrar, pues, en hematología. Y lo que nunca imaginamos es que fuera en cuatro meses a peor. Ya, le aplicaron tratamientos con corticoides, con inmunodepresores... Tratamientos agresivos, lo que es analíticas diarias, lo que eso conlleva también un dolor, y a venas quemadas, y después también, en orina, sondarla para las analíticas de la orina. ¿Vosotros conseguisteis que se fueran retirando todos esos tratamientos agresivos? Claro, pero la alimentación no. ¿Cuándo empezó el desencuentro, el desacuerdo con los médicos, Estela? Pues, el desencuentro comenzó cuando vimos que, y nos confirmaron que ya nuestra hija estaba en fase terminal, y que ya, pues, le quedarían, pues, como muchos meses de vida, porque ya el monstruo de la enfermedad que tenía estancada durante estos últimos años, pues, se le había despertado, y que ahora ya en cualquier momento le podría volver a dar otra trombopenia, en vez de gastrointestinal, podría ser cerebral, y que todo el tratamiento agresivo que se le estaba administrando no era para curar, porque no la enfermedad, sino lo que le estaba provocando interiormente los órganos, sino que era simplemente para retrasar un deterioro, y con ello alargar su vida. Entonces, fue cuando dijimos, no, no queremos esto, porque si un tratamiento agresivo lo hace sufrir, y aún por encima seguir alargando algo que es incurable e irreversible, no lo vimos lógico, y decidimos que pararan de ensañarse con ellas, que desde un principio entiendo que lo harían con buena fe, por supuesto, pero en el momento que pudimos tomar decisión, y decirles que dejasen esos tratamientos agresivos, esas analíticas diarias, pues, evidentemente nos vimos mejor, y creyendo que íbamos por el buen camino, hasta que en este momento, que ya su estómago ya no responde más, ya no admite más comida, está recibiendo un aporte calórico insuficiente, y está demascrada, nosotros creemos que, como ellos, no pueden estar en el mismo punto que nosotros. La liga llega... Es inconcebible. Esta liga llega que se aprobó, que ha entrado en vigor hace nada, se refiere expresamente a la supresión de la alimentación, considera la alimentación, lo estamos comentando aquí en la mesa, un tratamiento más. ¿Habéis hablado con médicos que os están respaldando? Así, evidentemente sí, con profesionales que nos están respaldando, por supuesto, y que no entienden la postura del hospital ni del servicio de pediatría, pero para nada, porque dicen, porque es que si dijéramos, es una niña con una enfermedad que hasta ahora estuvo estancada, que aprendió a vivir con un dolor, con un sufrimiento, pero que seguía siendo feliz, seguía estando conectada con el entorno, pero que tuvo una regresión tan grande y tan importante, y que ya se ha irreversido y terminal, que no entienden como el equipo de pediatría no dicen hasta que llegó, porque es una niña que no le daban una esperanza de vida larga, y yo estuve 12 años luchando, y para que nosotros comenzáramos esta lucha de ser otra vez su voz y cumplir lo que siempre lo permitimos, que nunca sufriría más, pues no entendemos cómo ellos se oponen. Están respaldados por todos, tanto judicialmente como por el Comité de Bioética, como sus padres, por todos. De eso te voy a preguntar, porque como sabes, el hospital se aferra a ese autojudicial del pasado mes de julio, pero no sé si tú crees que están diciendo toda la verdad. Parece que en ese autojudicial se autoriza a los médicos a continuar con la alimentación, pero se condiciona al futuro a ese informe del comité. ¿Es así? ¿No está diciendo toda la verdad el hospital? Yo no puedo ahora enjuiciar lo que el hospital dice. Yo solamente puedo decir mi verdad. Y mi verdad es que el Comité de Bioética recomendaba, porque no es vinculante, evidentemente no obligaba al equipo de pediatría a que le retirara a mi hija la sonda gasoástrica, pero sí, después de analizar exhaustivamente, porque no fue una decisión tomada en tres días, después de haberse informado y mirado su historial clínico y personal, que es muy importante, que fue una niña siempre activa en todo lo que pudo, en todo lo que la pudimos involucrar, que viniera una resolución y que ellos mismos cojan y decidan no hacer caso, no sabemos si realmente ellos están incumpliendo, incumpliendo, tapando o no tapando. Nosotros no queremos entrar en este debate. Nuestro debate es nuestra hija, Andrea, que está sufriendo y que no entendemos el motivo por el que se está posicionando el equipo de pediatría. Estela, lo siguiente, espera lo que diga el juzgado o pretendéis o esperáis que se produzca una decisión sin tener que recurrir una vez más a la justicia. Evidentemente nosotros tenemos que volver a la justicia, pero nos gustaría cada minuto que pasa, es un sufrimiento más para mi hija, entonces cuanto más se acorte todo esto sería mejor y nos gustaría no tener que recurrir ni esperar a un veredicto ni muchísimo menos eso. Y por encima que pongan en funcionamiento el criterio de unos padres que ya tan doloroso, que llevan 12 años luchando por la vida digna de su hija, que ahora mismo que tuviéramos que llegar a esta decisión, que se pusieran en nuestro pellejo y decir, o sea, si llevan 12 años luchando, ¿por qué llegaron ahora a esta conclusión? Porque nuestra hija ya no es nuestra hija, nuestra hija ahora pide irse y su cuerpo se revela y aquí están obligando a su cuerpo a seguir adelante. Estoy segura, Estela, que os estáis enfrentando a la decisión más complicada de vuestra vida. Sois, Antonio, y tú una pareja muy joven, tenéis, creo, otro hijo, otros dos hijos. Sí, una de siete años y una de un año y medio. Caray. ¿Qué os ha enseñado Andrea a vosotros en estos 12 años? Para nosotros fue una bendición en el sentido, desde el momento en el que llegó a mi vida, yo te puedo decir que fue un ángel caído del cielo. Es cierto que cuando detectaron la enfermedad, a ningún padre le sienta bien que le digan que tiene una enfermedad y que es incurable y que en cualquier momento puede fallecer. Claro que no, pero a los largos de estos 12 años puedo quitar en conclusión que mi hija nos llevó por un camino muy bonito de humanidad, de saber por dónde andar, de dar importancia a lo que realmente es importante. Porque muchos decían, mi mamá, vosotros lo que hacéis por ella. No, 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 no. Lo que ella hizo y hace por nosotros. Ahí está. Bueno, imagino, Andrea, que todo esto de recurrir a los medios de comunicación para tratar de darle una muerte digna a vuestra hija, de hablar de vuestra intimidad, de tener que recurrir a la justicia, pues está agravando un poco el calvario que habéis pasado todos estos años. ¿A quién culpabilizas de esta situación a la que os estáis enfrentando? Pues, mira, sencillamente a la desinformación. Porque nosotros llevamos 12 años con nuestra hija quitándonos nosotros mismos las castañas del fuego, buscando nosotros como mendigos la información y todo lo que pudiera ser beneficioso para nuestra hija. Aquí no se planteó nadie nunca en preguntar, oh, esta niña tiene estudio de historia al médico y tenemos parche, el endoquino tiene parche para esto, el gastroenterólogo tiene parche para esto, el traumatólogo para esto, pero ninguno nunca se unieron y decir, oye, esta niña tiene múltiples afecciones, vamos a ponernos todos en común y hablar con la familia las posibilidades que tienen. No, fuimos nosotros siempre quienes buscamos esa información y nunca facilitada. Entonces, en ese sentido, pues, te puedes imaginar que siempre fue una desinformación y ahí es donde culpamos la desinformación. De hecho, de esta ley, que se aprobó este verano, nosotros no tuvimos constancia para nada. Nos enteramos por los medios de comunicación. Es increíble. Estáis recibiendo cualquier caso ya para terminar, Estela, que supongo que tienes muchas cosas que hacer. Apoyos también, supongo que hay una parte muy desagradable, pero supongo que también estáis recibiendo el apoyo y el cariño de mucha gente, ¿o no? Por supuesto. Tanto que se sienten identificados como por nosotros, porque vivieron situaciones similares o porque se encuentran en esta misma situación y también por nuestro entorno, porque conocen a Andrea y de toda la vida saben que luchamos por ella y que fue una niña dentro de la que cabe feliz. Pues, Estela, de verdad, enhorabuena por tu coraje. Es un placer hablar contigo, que vayan las cosas todo lo bien que pueden ir y estaremos muy pendientes de vuestra batalla. Aquí estamos para lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Estela. Bueno, José Ramón, no sé. Yo estoy absolutamente emocionado después de oír a Estela y no solamente emocionado, sino que además muy sorprendido, sigo estando muy sorprendido de que profesionales de la salud se pasen, y lo voy a decir llanamente, por el arco del triunfo, los valores, los sentimientos, la biografía de esta niña, de estos padres, que se ve perfectamente que llevan 12 años haciendo lo mejor, todo lo posible por sacar el máximo de posibilidades de su hija, de garantizar ese bienestar y que, por supuesto, lo quieren garantizar también en el último estadio de su vida. Y quedo sorprendido porque la ley esa a la que tanto estamos aludiendo que entró en vigor pues hace poco más de un mes, en su preámbulo dice claramente que no nevo a práctica clínica alongar a vida a calquera prezo e dado que estamos abocados a amorte, o mantemento da vida non debe considerarse máis importante que lograr un amorte en paz. Y me parece tristísimo que por parte de la gerencia del hospital y por parte también del presidente de la Junta de Galicia la única salida que se vea a este conflicto ético sea la judicialización de algo que no debería haber salido del reducto íntimo del hospital. Es decir, ¿para qué ha firmado entonces el presidente de la Junta de Galicia esta ley que en su preámbulo nos dice que no es buena práctica clínica? Déjame José Ramón porque tenemos un pequeño extracto de esa ley que ayer lo veíamos pero yo creo que es interesante porque la discusión aquí parece estar con la alimentación. Antes nos dejabas claro preguntar ahora también si haremos una consideración que es un tratamiento la alimentación. El problema es que un sector minoritario no de la clase médica sino un sector minoritario de la sociedad en la que se incluyen algunos médicos por creencias personales sostienen un tabú respecto a la alimentación artificial y dicen que no se puede dejar morir de hambre y que no se puede bajo ningún concepto suprimir la alimentación y la hidratación artificial y eso es un tabú basado en una ética personal privada que pueden aplicar a sus propios familiares o a sí mismo pero la ética pública está garantizada en este momento en el diario oficial de Galicia. Sosanidad de Pública ha hecho público hoy un comunicado en el que critica que se mantenga la vida de Andrea por la ideología y lo dice exactamente lo dice Sosanidad de Pública por la ideología del jefe de peatría del CHUS. Esto es un comunicado que hoy ha hecho público Sosanidad de Pública. Yo no me caracterizo precisamente por mi apoyo a la plataforma en defensa de la sanidad pública al contrario hemos mantenido desencuentros públicos y notorios sin embargo creo que aquí no les falta algo de razón. Vamos a ver ese pequeño fragmento de esa ley aprobada que entraba a vigor como decíamos en el pasado mes de agosto y que insistimos fue aprobada por unanimidad del Parlamento de Galicia también por el Partido Popular vamos a verlo. El Parlamento de Galicia aprobó en junio y por unanimidad a Ley de Dereitos y Garantías de Dignidad de los Enfermos Terminais más conocida como Ley de Muerte Digna defiende el uso de la sedación con el consentimiento del paciente no la eutanasia esto es lo que dice toda persona que padezca una enfermedad irreversible incurable y se encuentre en estado terminal tiene derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos de hidratación y alimentación y de reanimación artificial cuando sean desproporcionados cuando prolonguen innecesariamente la agonía o cuando mantengan la vida de forma penosa gravosa y artificial artículo 3 limitar el esfuerzo terapéutico supone retirar o no iniciar tratamientos porque son inútiles para el paciente esta limitación permite la muerte no la produce ni causa artículo 13 serán los padres quienes decidan las medidas cuando el enfermo sea menor de edad artículo 18 dice que el médico evitará la obstinación terapéutica tiene la obligación de combatir el dolor y el sufrimiento del enfermo administrando el tratamiento necesario aunque le acelere la muerte dice también que el deber del facultativo no obliga a prolongar la vida por encima de todo bueno Fernando Márquez yo los artículos de esta ley parece que están bastante claros los artículos son clarísimos y parece que son aplicables al caso sorprende en ese sentido si la la situación que probablemente tenga algunas causas que yo desconozco pero este tema lo decía antes José Ramón puede enfocarse desde el punto de vista del derecho del paciente o quien le represente que son los padres en este caso a rechazar un tratamiento que ya figura en los principios básicos de la ley de autonomía del paciente esta legislación autonómica es un desarrollo de la ley básica del estado y ahí insiste en ese tema por tanto no parece que haya una alternativa sólida ni solvente para negarse a una decisión de rechazo de tratamiento por quien legítimamente representa al paciente a la paciente a la pequeña o sea que en el fondo también está sorprendido volvemos a la primera pregunta sí pero si nos atenemos a la limitación del esfuerzo terapéutico me parece que el servicio había emprendido un camino en el que se ha detenido que podría o debería considerarse proseguir respecto a seguir limitando el esfuerzo terapéutico que les corresponde a ellos para no llegar a una solución que no parece la idónea que es la solución judicial claro es que esto parece que es lo que no le parece idóneo a nadie excepto a la administración que parece muy empeñada en que es la forma de resolver el problema sí no sé si esa es la conclusión que hay que sacar no no vamos a escuchar al presidente de la asunta diciendo que sea la justicia la que decida en todo caso la vía de la justicia que siempre está ahí es una vía penosa larga incierta y normalmente devuelve como ha sucedido en el auto que hoy conocimos a los propios expertos bueno sí pero con un condicionante en el fondo de la justicia dice sí pero que los que saben de bioética se pronuncien lo digo en ese sentido devuelve con aprobación del plan y al tiempo parece delegar el mejor criterio en el comité de ética asistencial yo no sé si se coincide con José Ramón Amorpan de que hay de que en este tipo de situaciones a veces aparece la ideología individual de las personas bueno eso es las emociones y las ideas son inseparables de las personas pero es legítimo que alguien aplique su ideología a una decisión que compete a una persona no debería aplicarse lo que es criterio de máximo exigencia para uno a los demás en todo caso a quienes pertenecen al núcleo básico de apoyo de esa persona no se puede aplicar a otras personas sin su consentimiento si ellas consentieran y estuviera correcto sí quizá lo único insistir en que debería arbitrarse en eso he insistido estos días un mecanismo de arbitraje y mediación antes del paso a la vía judicial y ese mecanismo de arbitraje y mediación en mi opinión debería estar dentro del sistema sanitario como señalaba antes José Ramón para poder resolver con menos daño para todo el mundo y más beneficio para el paciente el tema supongo que arbitraje con carácter vinculante porque de esto también vamos a hablar porque al final los informes de los comités de bioética no son vinculantes con lo cual al final están ahí pero se les puede hacer caso o no no la idea es que un arbitraje si es aceptado por las partes que eso es el tema debería ser de carácter vinculante en cualquier caso existe en este caso José Ramón la objeción de conciencia yo creo que no yo creo que no porque estamos hablando de una buena práctica clínica insisto la ley lo recoge porque antes desde el ámbito de la bioética habíamos llegado a esa conclusión que es una buena práctica clínica el no alargar desproporcionadamente la vida o mejor dicho el no interferir en el proceso de muerte que se ha iniciado irreversiblemente porque también se está diciendo por parte de de las autoridades sanitarias y de y del servicio de pediatría del CHUS que yo también pondría entre comillas el servicio de pediatría del CHUS porque según mis informaciones no es un bloque homogéneo es decir no hay una unanimidad en esto ni mucho menos se está poniendo en cuestión que Andrea sea un paciente terminal y vuelvo a la ley 5 barra 2015 que dice persona enferma terminal aquella que padece una enfermedad avanzada progresiva e incurable con nula respuesta o tratamento específico o modificador da historia natural da enfermedade cun pronóstico de vida limitado que é o caso con síntomas multifactoriais cambiantes intensos e variables y subrayo lo que viene a continuación que provocan un alto grau de sufrimiento físico e psicológico o paciente e as súas persoas achegadas porque Andrea no va separada de sus padres te diría separada si constase pública y notoriamente que eran unos malos padres pero los datos que tenemos sobre la mesa es que ni mucho menos al contrario hablábamos de que sean vinculantes esos informes de bioética porque es un problema con el que nos encontramos habitualmente en este caso yo llevo yo no sé si eso es una especie como de objeto decorativo que aplaca la conciencia de alguno pero que finalmente no se tiene en cuenta como se tendría que tener yo llevo bastantes años en el comité de ética asistencial de Coruña yo creo que hay un magnífico grupo de profesionales interdisciplinar que se toma muy en serio la bioética que cuando llega una consulta se la toma muy en serio y que normalmente lo que hace el comité de ética sirve para solventar los conflictos o las dudas éticas que pudiesen plantearse ¿qué sucede? que aquí me da la sensación de que hemos acudido por imperativo legal porque parece que lo decía el auto de julio al comité de ética asistencial y a ver si respalda la decisión que nosotros ya estamos sosteniendo y como no la respalda no le hacemos caso y ahora vienen las autoridades los responsables de la gestión sanitaria tanto a nivel hospital como de consellería como en último lugar el presidente de la asunta de Galicia y se alaban las manos como Poncio Pilatos y entonces que decida la justicia y esto es tremendamente duro déjame porque te escucho voy a escuchar en seguida Dina pero como decíamos bueno este asunto ha abierto una vez más el debate sobre la muerte digna en España así que los políticos han aprovechado para meterse en tromba en el mismo en este debate nuevas leyes se vuelven a prometer en este caso Pedro Sánchez secretario general del partido socialista que hoy por la mañana en una entrevista radiofónica se comprometía a esto aparte de reclamar una determinada actuación por parte de la asunta lo que tiene que hacer la asunta de Galicia es dar curso y aceptar la petición de los padres de Andrea estoy dispuesto a regular la ley de muerte digna a nivel estatal lo estamos haciendo allí donde gobernamos estoy abierto estoy abierto a abrir ese debate en la próxima legislatura y a llegar a un consenso social junto al resto de fuerzas políticas bueno una nueva ley que después esperemos que sirva para que se cumpla y no tenga que dirimirse el contenido de la ley en un juzgado Alberto Úñez dijo lógicamente respondía a Pedro Sánchez se pronunciaba también sobre este asunto lo escuchábamos antes diciendo que la última palabra la tienen que tener los juzgados pero decía más cosas de Pedro Sánchez yo creo que a situación da rapaza a situación da súa familia iniciar un debate político de un secretario de un partido que desconhece absolutamente a historia clínica as condicións médicas o alcance e contido da discrepancia da interpretación xurídica si se da o non se da todos e cada un dos requisitos que a ley sinala que desconhece que o hospital está actuando de acuerdo cun autosjudicial dictado no mer de xullo permítame que eu non forme parte de este debate político utilizando unha situación dramática que en queira formar parte de un debate político utilizando unha situación dramática pois que o faga pero non contén conmigo para discutir con unha persona que me dá a sensación que se acaba de enterar de que Andrea existe fai unos minutos antes de entrar nunha radio bueno esto foi o que dijo o presidente da xunta se pensaban que eran os únicos políticos que habían hablado pois non Rafael Hernando portavo do Partido Popular en el Congreso habla de que ele é partidario da ortotanasia eu sempre diferenciado entre o que é a eutanasia de o que é a ortotanasia a ortotanasia é unha forma pasiva é dicir non alentar ou non mantener por medios artificiales que así está definido por la doctrina incluso en el Código Penal en Derecho Penal la vida e outra cosa é diferente que é a eutanasia cando se fala de ella respecto a métodos para provocar a morte de un paciente eu non sou partidario do segundo tipo e creo que en el primeiro hai razones en que nos podían llevar a contemplarlo pero insisto isto é unha decisión que corresponde en seu momento tomarla ao partido en a elaboración do próximo programa electoral Bueno como vemos aquí todos van hablando de programas electorales José Ramón esta diferencia ortotanasia e eutanasia é situar o debate en el lugar adecuado Non é decir é unha eso é hacer arqueología bioética é decir eso era unha terminología que se utilizaba en a década de los 70 e de los 80 e está absolutamente desfasada absolutamente desfasada é unha terminología además que nace en campo católico en la teología moral católica precisamente para vencer determinados escrúpulos de conciencia que empezaban a aflorar e que decían e que mezclaban bajo la etiqueta eutanasia pues eso la sedación la suspensión de tratamientos etcétera etcétera e entonces empezou a hablar de eutanasia activa eutanasia direta eutanasia pasiva todas estas historias y esto está superado ortotanasia distanasia que más ya no me acuerdo Fernando toda esta terminología está absolutamente es que está bien que se aclare porque yo creo que a la sociedad no sé si ha llegado esto y la propia ley de gallega del 2015 recoge el término ortotanasia bueno ortotanasia lo que viene a decir es la muerte correcta la muerte que ni se abrevia ni se prolonga que es tanto como no decir nada yo no sé si bueno si cree que están vigentes esos términos o no eso sería la muerte natural y a veces en un tema tan delicado como eutanasia se buscan formulaciones para escapar del tema central y esta es una de las maneras la palabra eutanasia por cierto salía ayer de la boca de la consellera de sanidad en el parlamento gallego hablaba sobre este asunto y escuchen bien lo que decía Rocío Mosquera por la información que teño do servicio de pediatría eles afirman eu así o creo que desde luego non hai ninguna ensañamento terapéutico neste momento que o que recolle a lei que non debe haber senón que pero que tampouco evidentemente a eutanasia activa se lle pode pedir os profesionais que están a cumplir ca súa obriga que precisamente que esta nena non teña ningunas actividades ningunas accións de ensañamento terapéutico creo que non hai ninguna discrepancia entre o informe da comisión ética asistencial e o servicio de pediatría e desde logo vais a cumplir a lei e vais a dar a mellor asistencia Estas son as palabras ayer de Rocío Mosquera hoxe a nuestra compañera Elisa Álvarez escribe unha página doble en la Voz de Galicia sobre este asunto e recoge unhas declaraciones de representantes de ese servicio non se especifica a quien las dice que exactamente dice la persona que habla con mi compañera Elisa unha cosa é sedar e outra matar eu non sei como vemos este resumen de lo que desde o hospital se dice ou se valora cando se les pregunta por el caso de Andrea Es un magnífico resumen es decir aquí cuando se está pidiendo cuando se está pidiendo rechazando el tratamiento a la prolongación de este tratamiento e pidiendo unha sedación paliativa non se está pidiendo a la muerte de Andrea non se está pidiendo Claro, pero se deduce como de estas declaraciones que lo que parte de ese servicio interpreta es que retirarle la alimentación a Andrea es lo que dice lo que acoge a la consellera claro que yo creo que bueno que no le vendrían mal unhas clases urgentes de bioética por lo que yo acabo de decir es decir non se pode hablar a estas alturas de la historia de eutanasia activa e mezclar churros con merinas e eu reconozco que hoxe estoy sendo excesivamente directo en mis afirmaciones cosa que non te agradezco pero estoy moi impactado por la entrevista que escuchamos en directo de la madre de Andrea a estes padres non se les pode hacer pasar por este calvario de la judicialización de intentar presentarlos ante a opinión pública como que están pidiendo a la muerte para a súa hija etcétera etcétera nada de iso están pidiendo calidad de muerte reconocen que es un gesto de amor efectivamente efectivamente y bueno yo creo que en nuestra comunidad autónoma es urgente lo digo también en la columna de opinión a la que tú antes te refería que acompaña el magnífico el magnífico trabajo de Elisa es urgente que nos plantemos una formación en bioética en serio que la bioética se institucionalice un detalle yo ayer acudí a la página del Sergas como hice tantas otras veces para ver quien presidía el comité de ética de Santiago porque yo sabía que lo habían cambiado antes de verano que había habido elecciones y me he llevado a la sorpresa de que la bioética ha desaparecido del portal del Sergas no hay y existía previamente si, si tú entrabas y en la primera pantalla aparecía bioética pinchabas venía comisión gallega bioética comités de ética asistencial con los reglamentos con la composición de cada uno yo por si acaso pues era torpe buscando puse en el buscador la palabra bioética me da que no se encuentran resultados puse la palabra ética y solamente se encuentran tres resultados los tres comités de ética de la investigación que hay en la comunidad ¿no cuentas otra cosa en la columna? que el curso de bioética que se realiza en el CHUS ha pasado de durar 20 a durar 10 horas eso es una información que me pasaron ayer por escrito un médico del hospital ¿pero por qué esta intención? no sé si comparte esa demanda de que falta formación en bioética de los profesionales sanitarios sin duda falta formación en dos sentidos en conocimientos y sobre todo en actitudes que es un tema muy complejo de modificar y yo creo que hay en el fondo una actitud de reserva o defensiva sensibilidad hay en la administración sensibilidad lo que acaba de contar José Ramón es llamativo que desaparezca de la página web como este asunto no nos interesa es mejor que no hablemos de él sí no sé si esa es la causa pero en todo caso es muy lamentable que no exista esa información en la página web y en todo caso creo que le competiría al equipo asistencial y estaría amparado por la ley el proseguir el camino que emprendió y que en un momento determinado detuvo de limitación de esfuerzo terapéutico hasta la retirada que solicita el comité de ética existencial del soporte nutricional hay que recordar además que Andrea soporta una pequeña cantidad de alimentación nada más lo contaba la madre en cuanto se sobrepasa un poco el límite los padres de hecho bueno tienen la teoría de que esto es un problema también si es una medida que incluiría se podría incluir en la limitación de esfuerzo es decir ampararía la actuación de los profesionales no solo la ampararía sino que la propia ley dice que se considera buena práctica hacerlo bueno Adina sí perdón iba a decir algo más Adina vamos a hablar enseguida con Ramón Amaneiro queríamos recordar un poco su peripecia que en un momento determinado puso también sirvió para poner para abrir este debate que parece que nunca acabamos de cerrar que nunca acabamos de tener muy claro que vamos a hacer la tenemos ya ah pues estupendo Ramón Amaneiro muy buenas noches te escucho un poco bajito a ver si consiguen que subamos un poco el volumen bueno yo supongo Ramona encantada de saludarte primero que estás siguiendo con cierto interés lo que está pasando con Andrea porque aparte es vecina un poco de tu zona también sí es de Noia es de Noia efectivamente que como estáis siguiendo en este caso y que opinión tienes Ramona hombre lo sigo poquito porque ya a estas alturas con estos temas a mí me pone mala que se tenga que llegar pues a la justicia que unos padres tengan que ir a la justicia por pedir algo para su hija que sería pues una muerte digna yo opino opino y poco puedo opinar porque realmente es muy complicado ponerse en la piel de esta familia ¿no? y de la niña también entonces yo lo único que les digo que tienen todo mi apoyo incondicional y poco más tengo que decir porque me da pena que yo sé que hay muy buenos profesionales muy buenos médicos enfermeras y toda esta gente pero bueno hay otros que por ético por lo que sea quieren ir de guay y quieren pretender pues imponer su y van a la ley ¿no? entonces me da pena que quieran con esto alargar pues este sufrimiento para esta familia para esta gente que ya es duro pues reclamar reclamar la muerte digna para su hija es muy lamentable pero es lo que tenemos aquí no sé si en España si en el mundo entero sí que pero mucha hipocresía Ramón 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 San Pedro decía que hay mucha gente que piensa que vivir es una obligación y no un derecho yo no sé si está bien recordar esta frase de Ramón en estos días pues sí la verdad es que sí yo no hace mucho he tenido una entrevista y bueno me decían me preguntaban si el tema había muerto había quedado ahí si había valido la pena o no lo de Ramón siempre vale la pena él ha luchado por algo que creía y siempre siempre por desgracia porque es lo que tenemos nacemos para morirnos entonces siempre habrá algún tema que salga a relucir porque es así es una pena que esta familia pues tuvo que salir pues a hacerlo público por no poder ser en la intimidad no es una pena porque yo creo que se practican eutanasias quiero decir no matar a la gente como van por ahí diciendo sabes es matar a la gente matar a la gente es matarla de hambre quitarla de sus casas lo que se está haciendo con el mundo y no con una persona que está enferma con una gente que está enferma ya que no tiene solución es para lo que se pide Ramona yo no sé si cuando ves casos como este una familia que tiene que recurrir a la justicia emprender una lucha bueno recordemos todo lo que hizo Ramón San Pedro antes de que consiguiera morir gracias a a tu ayuda entre otras cosas no se tiene la sensación de que de que bueno de que no ha servido para tanto no sé cómo preguntártelo a ver no si te entiendo Fernanda a ver si ha valido la pena y a veces te pones a pensar y no ha valido la pena porque tenemos unos políticos que es lamentable que se pongan a pelear ahora que sale un caso y hay muchísimos que no salen a la luz que hay gente que necesita ayuda bueno pues hay gente que no quiere morirse y quiere cuidados y no hay medios y solo cuando a lo mejor salen así pues en público pidiendo pues después vienen todas las ayudas y los políticos vienen de guay y te da coraje entonces siempre vale la pena poquito a poquito pero siempre vale la pena lo que pasa es que te da rabia que ahora vienen elecciones y se empiezan a pelear por el tema de Andrea que la dejen en paz y a su familia igual y que se solucione de ya que los dejen en paz que a mí me da pena esta gente y la niña que ya es lamentable lo vuelvo a repetir es lamentable que una familia tenga que luchar así públicamente por la muerte digna de su niña la parte de la intimidad si que la verdad es que es una cosa yo le preguntaba antes a Andrea que es muy lamentable que una familia tenga que abrir las puertas de su vida para tratar de conseguir algo así ya para terminar Ramona alguna vez en todos estos años te has arrepentido de haber colaborado con Ramón Fernanda nunca nunca jamás yo creo que aunque tenga demencia me acordaré siempre de que nunca me arrepentiré y ¿cambiarías algo de lo que pasó aquel día? sí perdón si cambiarías algo de lo que pasó aquel día a ver no puedes cambiar nada porque entonces no sería pero bueno siempre siempre recalco y digo la persona las personas las personas que le aconsejaron a Ramón el método pues bueno por lo que yo he escuchado que no fue el idóneo y lo he visto yo con mis ojos lo he vivido lo he sufrido y me estás hablando de la sustancia que ingirió que era cianuro que no recordar y me da pena me da pena también que bueno que gente que dijera que fui yo la inteligente que inventó bueno pues yo sé que no soy tonta pero tampoco soy tan lista entonces las personas que fueron las que le aconsejaron a Ramón el método pues y sería lo único que cambiaría porque bueno lo ideal y hoy en día bueno yo lo he vivido en primera persona con con mi padre y una muerte digna preciosa una muerte digna que es lo que nos merecemos todos pues si pues si pudiendo ser ya que no es a lo mejor en accidentes o cosas así si es una enfermedad que ya no tiene solución es lo más bonito que puede pasarle a una familia dentro de la tristeza de tener que dejarla marchar pues Ramona Maneiro queríamos saber tu opinión sobre este asunto te convertiste en un símbolo de la lucha por la muerte digna también así que muchísimas gracias por atendernos y un beso muy fuerte gracias a vosotros y ojalá sirviera para algo aquí seguiremos gracias a Ramona venga chao venga un abrazo Adina si bueno poco que decir más allá de lo que ya han dicho muy elocuentemente tanto José Ramón como Fernando yo creo que esta declaración también a mi me ha emocionado mucho de Ramona porque yo creo que la historia que hemos conocido a todos a través de la película Omar Adentro nos ha emocionado a todos y ha puesto este tema sobre la mesa y del libro que dijo Ramón si que han puesto esta historia sobre la mesa y esta problemática sobre la mesa de una forma muy contundente y muy sensata yo creo algunas ideas yo creo apoyo esta idea y creo que es algo que no se puede decir lo suficiente de lo importante que es la bioética y no creo que sea importante solamente para las personas que están involucradas en profesiones de salud que por supuesto son los primeros sino que es un tema para toda la sociedad de todo el desarrollo médico que estamos teniendo hoy en día y de todos los dilemas que estamos enfrentando la bioética es fundamental para debatir donde queremos que vaya algunas de esas decisiones que la tecnología en parte y el desarrollo médico condicionan en el futuro es de lo más importante que hay en esta sociedad así que yo también opino que la filosofía es de lo más importante que hay este tipo de debates que tratan en el fondo de qué tipo de sociedad queremos ser y de cómo queremos vivir y de cómo queremos convivir y cómo queremos tratar ciertos temas fundamentales es algo de lo que no podemos prescindir como sociedad o si no prescindiríamos de una parte muy importante de nuestra humanidad ahora otra cuestión importante en este caso es que de todo lo que hemos oído aquí de todos los artículos que hemos visto de la ley la ley está muy clara es una de las formulaciones legales yo sin ser turista menos faragosas menos faragosas que hemos visto la ley está muy clara porque muchas otras leyes son mucho más interpretables son mucho más generales y en este caso la ley está muy clara entonces es curioso que estando en esta situación la opinión y puede que la ideología si ese es el caso de una parte del personal médico condicione en este caso una decisión así y de que todos los políticos efectivamente no solo hagan uso que bueno eso lo hemos visto muchas veces pero que en este caso eludan el tema y digan que el tema tiene que ser tratado por la justicia que en este caso es probablemente la peor decisión posible por todo el sufrimiento que lleva por todo el tiempo que conlleva una decisión de este tipo por más rápida que sea la vía judicial que se pueda adoptar de todas las declaraciones que hemos oído yo creo que la más confusa ha sido de Rocío Mosquera sin duda a mí me ha confundido completamente yo no entiendo lo que esa señora ha dicho porque ha dicho una cosa y la contraria bueno que eso creo que también es muy problemático también parece que hay un cruce de información que ahí alguien alguien está por lo menos modificando la verdad sino faltando la verdad directamente porque lo que los padres declaran es que ya hace tiempo cuando empezó la decisión de limitar el tratamiento diferentes tipos de tratamiento que la niña tenía ya los médicos habían dicho que la enfermedad que la situación es terminal no me puedo imaginar que estas decisiones se hayan tomado sin que la situación sea terminal y que en este caso ahora los médicos estén diciendo que la situación no es terminal que en este momento la alimentación es importante porque alarga la vida porque ese es el debate en este momento no es tanto de si eso es un tratamiento o no aunque eso puede ser en trasfondo sino que no es terminal los médicos han estado de acuerdo en limitar exacto es decir lo que pasa han aceptado la premisa y han seguido por este camino se niegan a dar un paso más consideran y eso forma parte de una ideología muy reducida que insisto considera que la hidratación y la alimentación no es susceptible de limitación que eso no se le puede negar a nadie claro pero en este caso el tema de que realmente la ley contempla eso en particular por ser un tema tan polémico y lo contempla con tanta claridad es incomprensible que no se acabe dejadme que vamos a hacer una última conexión buscaré después una última valoración antes de despedir a mis brillantes invitados de esta noche decía una conexión con Mila Méndez ya nos va a contar algunas pinceladas de este asunto por supuesto controvertido sujeto a debate permanentemente y con legislaciones muy dispares independientemente en función del país de que estamos hablando Mila adelante pues sí Galicia es una de las siete comunidades que ha legislado la muerte digna la ley se aprobó este verano de forma unánime en el Parlamento en Madrid el PP votó sin embargo en contra de una ley estatal la norma gallega garantiza que toda persona que padezca una enfermedad incurable y terminal tiene derecho a rechazar los tratamientos médicos cuando sean desproporcionados y mantengan la vida de forma penosa prohíbe el ensañamiento terapéutico la primera comunidad que reguló la muerte digna en España fue Andalucía en el 2010 después la siguieron Aragón Navarra Canarias Baleares y País Vascos sin embargo la andaluza es la única que se ha llegado a desarrollar y aplicar la eutanasia activa y el suicidio asistido están sin embargo prohibidos no lo pueden legir las comunidades porque figuran como un delito en el código penal en el resto del mundo Holanda fue el primer país que legalizó la eutanasia en el 2001 la siguieron Luxemburgo y Bélgica aquí desde el año pasado también es legal en Bélgica la eutanasia infantil en Suiza solo es legal el suicidio asistido la otra cara de la moneda la representa en Europa Reino Unido donde acaban de rechazar la eutanasia en el Parlamento en Estados Unidos cinco estados han legislado el suicidio asistido entre ellos están Montana Nuevo México o Washington en California se está debatiendo ahora mismo y en Sudamérica Colombia ha sido el primer país que ha legalizado la eutanasia otra cosa es la muerte digna que se garantiza en países como Argentina lo mismo ocurre en Europa en lugares como Francia o Alemania Fernanda porque los límites a veces son muy difusos en este asunto no sé si a veces hay una confusión con la terminología y se utilizan palabras parecidas para decir cosas diferentes en cualquier caso ya pido una valoración final como decía hay una frase con la que acabas este artículo que tanto hemos comentado hoy los profesionales de la salud están para curar aliviar ayudar a morir en paz y consolar no solo a Andrea sino también a sus padres con sensibilidad y exquisito respeto y supongo que esto es un buen broche de lo que tú quieres decir o no ¿cómo acabamos José Ramón? A mí me gustaría recordar la ley termina con un capítulo de sanciones al igual que la ley andaluza yo esto lo critiqué en su momento muchísimo que termine con un capítulo de sanciones pero ya que hay un capítulo de sanciones yo creo que es bueno ponerlo sobre la mesa porque tipifica como infracción muy grave el obstáculo o impedimento a ciudadanía do gozo de calquera dos derechos expresados no título primero de esta ley en donde se recoge precisamente el derecho a rechazar el tratamiento a mí lo que me hubiera gustado es que esto en vez de estarlo recordando yo las autoridades del SERGAS le estuvieran recordando a los componentes del servicio de pediatría del CHUS que el obstáculo o impedimento de ese derecho a rechazar el tratamiento que tienen los padres de Andrea sobre su hija constituye una falta muy grave porque si no para qué queremos tipificar esto como una falta como una falta yo supongo que Andrea que hemos escuchado como habla y como se expresa y el conocimiento que tiene de lo que le pasa a su hija Estela perdón Estela hemos escuchado perfectamente es una mujer que tiene perfectamente hecho el diagnóstico de lo que sucede tendrá constancia y conocerá ese articulado lamentablemente en la tesitura de tener que recurrir al juzgado para que se aplique esa ley a mí lo que pasa no me gustaría terminar mi intervención mi paso por aquí pues con estas palabras digamos amargas yo creo que tenemos muy buenos profesionales de la salud pero nos falta acostumbrarnos es decir el viejo paradigma del paternalismo que el médico era el que sabía de todo y era el que sabía lo que convenía en cada momento eso lo hemos enterrado hace mucho tiempo y hay que ir hacia lo que ya los padres los grandes popes de la bioética desde el inicio de esta disciplina en el año 1970 proclamaban que era una democracia deliberativa es decir tenemos que acostumbrarnos a que nadie tiene la verdad absoluta a que tenemos que dialogar y yo creo que aquí ha habido también un grave problema problema de comunicación bueno esperemos que se resuelva satisfactoriamente y sobre todo que no que nos quede mal sabor de boca es decir en general yo lo que me he encontrado y he sido el hijo que ha acompañado a una madre en su proceso degenerativo por una demencia senil complicada después con un trastorno psicótico con rotura de cadera etcétera etcétera en donde yo mismo en un determinado momento también rechacé instaurar medidas de alimentación artificial afortunadamente bueno pues se superó ese bache y tuve la suerte de poder acompañar a mi madre hasta el último suspiro murió en casa rodeado del cariño de los suyos y sé lo que eso nos enseña nos enriquece nos humaniza y todos los profesionales sanitarios porque yo soy de la salud pública de la sanidad pública porque hay muchos defensores de la sanidad pública que después tiene seguro médico privado el médico de cabecera el médico de las enfermeras los neurólogos etcétera etcétera no tengo más que palabras de gratitud y siempre comprendieron esto y establecieron yo apoyo absolutamente y comparto absolutamente ese punto de vista que estás poniendo encima de la mesa y que emociona además última reflexión de Fernando Márquez rescatar cuatro puntos muy brevemente primero me causó una enorme impresión el testimonio de de Maneiro de Ramona de Ramona Maneiro sobre todo en su reconocimiento de la bondad de un formato de muerte digna que lo hubiera deseado para San Pedro probablemente y ese formato lo permite esta ley es que recordemos toda la peripecia de San Pedro todo lo que tuvo que hacer aparte de recorrer todos los juzgados de España de viajar hasta Madrid constantemente para defender su causa bueno pues involucrar a terceras personas para que lo ayudaran a poner fin a su vida terrible por lo tanto ese reconocimiento me parece que es una lección para todos tenemos un instrumento legal como esta ley que permite un abordaje claro del tema tres debemos evitar la vía judicial cuatro y es una reflexión la limitación de recursos proseguir el camino ya iniciado por el servicio de pediatría ahorraría mucho sufrimiento a todos pues muchísimas gracias de verdad Fernando Márquez José Ramón Amorpan un auténtico placer si se me permite la expresión compartir con vosotros este debate que tiene mucho de profundidad que es muy profundo y que tiene que ver con lo que todos somos y con lo que a todos nos va a pasar que es finalmente morir Graciña es de verdad a los dos Ardínate con poco a que nos quedemos porque vamos a continuar con la mesa de hoy enseguida se va a sentar aquí a nuestro lado Xavier Vence como saben portavoz nacional del bloque con muchas noticias que se acaban de producir acabamos de saber que Beiras y Vence han mantenido un encuentro privado mañana se va a presentar ese preacuerdo de una candidatura única en la que en principio no estaría el bloque nacionalista galego así que mucha tela que cortar con el señor Vence te hecha te hecha y te hecha y te hecha te hecha y así que la